¿Estamos? Partimos. Hola, hola. Hola, chiquillos, buenos días. Esperemos al joven que se siente. Caballero. Chiquillos, buenos días. Nosotros somos de la empresa Stanley Black & Decker. El día de hoy nos tocó presentarles lo que es nuestra línea de trabajo para madera, en lo que es la línea Stanley, ya que nosotros trabajamos tres líneas de producto, que se las voy a presentar a medida que vamos avanzando. Vamos a hacer una parte un poquito teórica, que es bien rápida, ya que esta es una capacitación práctica. Y después vamos a hacer un proyecto. Con las herramientas las vamos a ocupar. La señora va a ocupar la herramienta, que quiere ocupar la caladora. Y vamos a crear un proyecto donde van a poder cortar, perforar, y van a poder lijar igual. ¿Ya? Cualquier duda, pregunta, chiquillos, me avisan, me levantan la mano, les paso el micrófono, y vamos resolviendo todo tipo de preguntas. Chiquillos, lo que les comentaba recién, lo que está compuesta nuestra capacitación, lo que vamos a hablar ahora es descripción del producto, las ventajas del producto, los usos recomendados de cada tipo de herramienta, la aplicación práctica del producto, y el plan de acción. O sea, en qué se emplea el equipo. Realmente tenemos el error de ocupar una herramienta para un uso de lo que no está diseñado. Toda nuestra línea Stale, Stale es una herramienta de uso profesional, chiquillos. ¿Cómo va el cuadro? Nosotros trabajamos tres líneas de producto. Black & Decker, Stale y DeWall. La ventaja de tener tres líneas de producto es que podemos atacar los tres tipos de clientes que nos podemos encontrar. Si es un uso liviano, un uso básico, yo les recomiendo la herramienta Stale. Perdón, la herramienta Black & Decker. Si vamos a hacer un uso profesional, les recomiendo Stale. Si vamos a hacer un uso industrial, recomiendo The Wall. Adelante, joven. Pásenos. Lo que les estaba comentando recién, Black & Decker, uso hobby, o sea, uso liviano. Supongamos, sí, la vamos a trabajar. ¿Cómo está segmentado eso? Una a tres veces semanal. O sea, el que trabaja solamente el fin de semana. Al que lo manda la señora a colgar la cortina, le apaga el CDF, anda a colgar la cortina. Para eso tenemos el Black & Decker. Ya el uso profesional es alguien que se dedica a un contratista. ¿Hay algún contratista acá o no? ¿Se dedican a trabajar periódicamente con la herramienta? Si trabajan a diario, todos los días, lo ideal sería un Black & Decker. Perdón, un Stale le recomendaría. Un Stale está recomendado para un uso de cuatro horas diarias aproximadas. Y si viene alguien que ya es la minería o trabaja en construcción, pero en forma ya profesional y continua, le recomiendo el The Wall. Chiquillos, la gama de productos de Stale está compuesta con taladros, tenemos metal, sierras, concreto, madera y otros que son sopladores, pistolas de aire caliente. Y una línea de cuatro productos de inalámbricos, que también vamos a hablar un poquito de lo inalámbrico. La forma correcta, chiquillos, de que ustedes puedan comprar un producto y nosotros recomendarles un producto, es la potencia del equipo. O sea, cuando ustedes van a comprar, nosotros somos bien preguntones. No sé si se han dado cuenta que a ustedes realmente les cae mal, que pregunta tanto este tipo. Claro, a medida que nosotros vamos preguntando, vamos sabiendo a qué se dedican ustedes. Qué es lo que hacen y qué les puedo recomendar. Supongamos, si viene alguien y me dice, oye, yo soy contador, no le voy a vender un DeWall. Muy grande, le vendería un Stanley, una herramienta un poquito más pequeña. Pero siempre tenemos que fijarnos en la potencia, chiquillos. Y la potencia de la herramienta eléctrica se determina por los watts. ¿Ya? Entre más watts tenga el equipo, es un equipo que tiene un poquito más de potencia que todos los equipos. La velocidad del equipo, que la medimos en la RPM, atento que aquí hay un tema que se confunde. Creen que al tener menos revolución en el equipo, el equipo es de menor calidad. Chiquillos, cuando bajan las revoluciones en una herramienta eléctrica, aumenta el torque, lo que viene. No la potencia, chiquillos, el torque. O sea, se genera un equipo de más fuerza. Supongamos, nosotros tenemos en DeWall un taladro que es para perforar 25 milímetros y trabaja a 600 revoluciones. Imaginen. Muy lento, pero tenemos mucha fuerza, mucho torque. Y al final, lo que tenemos que tener en cuenta es el material que vamos a usar. Si van a trabajar en concreto, en madera, en metal, en plástico. Dependiendo de eso, nosotros va a ser el tipo de herramientas que les vamos a recomendar. Chiquillos, dentro de la línea inalámbrica, trabajamos dos herramientas que son de 12 volts. Una que viene con percutor y una sin percutor. Y trabajamos dos herramientas de 20 volts, que son las que vamos a ocupar ahora. Una que viene sin percutor, solo rotación. Y el otro viene con rotación, con percusión. Acá vamos a trabajar con los que tienen percutor. Obviamente, como vamos a trabajar madera, el percutor acá no lo vamos a usar. Dentro de la línea de herramientas con cordón, tenemos el 5510, que es un taladro netamente mecánico. El taladro es muy compacto, es pequeño, y es debido a que no tiene caja de percusión. Es solamente rotación. Tiene velocidad variable, pero netamente rotación es lo que se privilegia acá. Por eso es una herramienta para trabajar en madera o en metal. O en cerrajería liviana. No tiene para concreto, chiquillos. Si trabajan ustedes en concreto, a diario, esta herramienta no les sirve. Ya nos tendríamos que cambiar al DH600, que es un equipo de 600 watts. Y este equipo sí tiene caja de percusión. Y es un equipo que no podemos trabajar en todo tipo de material, ya que tiene velocidad variable e inversión de giro. Fíjense en un detalle, chiquillos. El modelo del equipo, en algunos casos, va asociado con las características del equipo. El primero es 5510. ¿Qué nos indica 5510? El 55, que es un equipo de 550 watts. Y el 10, que es un equipo de 3 octavos. O sea, 10 milímetros. El máximo de toma de broca. El 600 acá nos indica que es un equipo netamente de 600 watts. No en todos los equipos va relacionado el modelo con las características. En Stanley tratamos de hacerlo así para que ustedes tengan ya una noción de las características del equipo. El 700K es un equipo de 700 watts. Y la K nos indica que viene en una caja. Pero no en una caja de cartón, chiquillos. En una maletita plástica. Eso es lo que trae el K. Y el 8013, que es el equipo más grande de rotación que trabajamos, que viene con la caja de percusión metálica. Nos permite un trabajo un poco más pesado. El 8013, un equipo de 800 watts. Y el 13, que es de 13 milímetros. Igual con velocidad variable en versión de giro. O sea, lo podemos usar en todo tipo de material. Es la gran ventaja. El drywall. ¿Saben lo que es drywall? Es un atornillador. El drywall significa yeso cartón. Que es el que le llamamos todos la vulcanita. La vulcanita es una marca. Se llama yeso cartón. Chiquillos, este es netamente un atornillador. Es de 520 watts. Va de 0 a 4.500 revoluciones. Y trabaja con puntas de encastre de un cuarto de una pulgada. Solamente de una pulgada, chiquillos. Hemos tenido problemas en algunos casos porque les ponen más pequeña y se van hacia adentro. Y podemos regular la penetración del tornillo si lo queremos dejar a ras. De repente que pase el material base que estamos trabajando. Eso lo deciden ustedes regulando la máquina. Y tiene un sistema click choca arriba donde podemos colgarnos en el pantalón. ¿Este es el atornillador ideal para trabajar con la madera algomerada? Este es el atornillador ideal. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Ocupa lo inalámbrico. El inalámbrico sí, sí sirve. Pero lo ideal es esta máquina. Esta máquina está diseñada para ese tipo de trabajo. Por las revoluciones y porque podemos regular la presión que le vamos a ejercer al tornillo. Y porque tiene tope también, ¿no? Y porque tiene el tope donde podemos regular y no dañar el material base que estamos trabajando. ¿Seguimos? Chiquillos, dentro de las lijadoras que vamos a ocupar. No se preocupe. Vamos a ocupar la lijadora, la 401. Es un equipo, fíjense que es un equipo de 220 watts. Es muy baja la potencia. ¿Cuál es el error más grande que cometen con esta herramienta? Es cargarse, casi sentarse arriba de la herramienta. Chiquillos, cuando ustedes la cargan mucho la herramienta, saturan los poros de la lija. ¿Y qué es lo que hacen? Impiden que el material que estamos removiendo salga hacia el exterior y quede en la lija. Al final empastamos la lija. Al final la lija la perdemos, hacemos un mal trabajo y matamos la máquina. Es el gran problema que se comete con esto. Es una máquina que viene con extracción de polvo y su gatillo viene sellado para evitar cualquier tipo de daño por impureza que le pueda entrar al mecanismo. Y vamos a usar la caladora, la 600K, que la tenemos acá. Es una caladora con velocidad variable. Chiquillos, la gran ventaja que yo les recomendaría en una caladora que usted compre en Stanley Black and Decker o de Wall es que podemos ocupar cualquier tipo de toma. Nosotros nos notamos en las tiendas que ustedes cuando van a comprar hoja dicen chuta, tengo tal caladora, ¿qué toma me sirve? Chiquillos, en Stanley Black and Decker o de Wall sirven todas las tomas. Todas. Siendo la U o la toma espada. O la toma T que le llaman. Ustedes le llaman la toma saule. Siempre la llaman igual. Pero es la toma T. O sea, acá no tenemos problemas de qué tipo de toma vamos a ocupar. Lo que sí tenemos que tener cuidado, chiquillos, es qué tipo de trabajo vamos a hacer. Dependiendo del tipo de trabajo va a ser el tipo de hoja. Lo que le explicaba a usted en antes. Dependiendo si vamos a hacer un corte curvo, un corte recto, si vamos a trabajar materiales blandos, materiales delicados o maderas duras. Todo depende de la hoja, chiquillos. Olvídense de la toma con Stanley Black and Decker y de Wall, chiquillos. Olvídense las tomas. Preocúpense el tipo de dentadura nomás de la hoja. De ahí la vamos a ocupar. ¿Quién se anima? ¿Se anima alguien a ocuparla? La señora. No, usted ya está, ya la tenemos anotada. Y capitana del equipo. Chiquillos, dentro del 7502 es el cepillo, cepillo eléctrico o ¿cómo le llamaban antiguamente? La garlopa. La garlopa le llamaban. Ahí se le cayó el carnet al caballero. No, está bien, está bien. Chiquillos, la gran ventaja que tiene el cepillo Stanley es que podemos dirigir la viruta hacia el lado que queramos. O sea, si queremos la botamos hacia la derecha, que caería poca, y a la izquierda que ya sale más viruta. Y podemos remover hasta dos pulgadas por pasar. Chiquillos, que tenga dos pulgadas no significa que vamos a pasar siempre dos pulgadas. Lo ideal es ir graduando el paso con uno, uno cinco. De a dos la vamos a ir esforzando mucho el equipo. Y tiene una transmisión por correa, que la correa es regularmente lo que le falla a estos equipos. Y el sistema de cuchillo, tiene el sistema de cuchillo que tiene filo por ambos lados. O sea, falla el filo por un lado, giramos el cuchillo y podemos usar el filo del otro lado. Ya fallando los dos filos, ya cumplió la vida útil el cuchillo, la hoja en este caso, como le dice usted. Nosotros llamamos cuchillo. Y no sé si se han fijado, cuando compran la caladora o compran el cepillo, viene un tubito negro. Perdito, pásame el tubito negro que está dentro de la caladora. ¿Se han fijado que viene un tubito negro, no? ¿No? Ahí estamos trabajando para ustedes. Esos nos caímos en ese detalle. Ese tubito negro, chiquillo. Compañero, gracias. Chiquillo, este tubito negro, en muchos casos ustedes llegan y dicen, oye, ¿y esto? ¿Quién se imagina para qué es lo que es esto? Para la aspiradora. Para la aspiradora, me voy a quitar, me preparé toda la noche. Ya no sirve la pregoña. Sí, chiquillo, es para la aspiradora. Ahora, supongamos, si vamos a cepillar una puerta y la clienta es un poquito complicada y tiene alfombra, ponemos la boquilla y le pedimos la aspiradora y podemos ir reciclando toda la viruta dentro de la aspiradora. Y evitamos pasar un mal rato con la clienta. Bueno, que las clientas son simpáticas y no hay problema. ¿Algunas? Y en lo que es la caladora, tenemos el mismo sistema que viene con un tubo que podemos extraer y no extraer. En esta lijadora me faltó un detalle, chiquillo. Hay un mito que dice que si no perforamos, la máquina se calienta y se quema. Es falso. Mito. Falso. Si no la perforamos, chiquillo, no es necesario que ocupemos el extractor de polvo. Nada más que eso. Las perforaciones son para extraer el material que estamos removiendo. Avancemos. Ah, me faltó el cepillo. Después tenemos la lijadora de banda. Esta lijadora de banda tiene la gran particularidad que en su parte frontal podemos levantar el cabezal y quedamos con la banda expuesta y podemos entrar a lugares que no llega regularmente la mayoría de la lijadora de banda. Se han fijado que los cabezales son súper grandes de la lijadora de banda. La gran ventaja de Stanley es que podemos levantar el cabezal y nos queda, de este alto más nos queda, y podemos entrar a lugares que el común de las lijadoras de banda no llegan. Ahí viene llegando nuestra adorada jefa. Salud al público. Y tiene la lija. Esta es la gran ventaja de la banda, chiquillo. Si ustedes van a una perretería chica de barrio y tiene lijadora de banda, siempre va a tener esta lija porque es la 3x21, chiquillo. La 3x21 es como la lija más común que nos puede faltar en la cartera de la dama. Y vienen transmisiones por correa también, chiquillo, y podemos girar en la empuñadura, la podemos mover y acomodarnos de repente, si es que se debe derecho o izquierdo, la puede acomodar como quiera. Según como vemos la figura acá, podemos levantar el cabezal y llegar al lugar un poquito más complicado. La lija es 3x21. ¿Por qué es 3x21, chiquillo? Porque tiene 3 pulgadas de ancho y si la cortamos y la estiramos tiene 21 pulgadas de largo. Es la lija común. Esa es la que van a encontrar en todos lados, chiquillo. Dentro de corte, trabajamos la sierra circular, la 1718. Es un equipo de 1700 watts, con una cuchilla de 7 ¼, un disco de corte. ¿Cuánto es el máximo de corte de una sierra circular de 7 ¼? A ver, sorprendanme. ¿Qué me sorprende con eso? ¿Cuánto es el máximo hasta 2 pulgadas? No. ¿Cuánto? Préstame el micrófono acá. Acá está el ganador. ¿Cuánto? Bueno, 2 pulgadas y media. 2 pulgadas y media, chiquillo. Ese es lo correcto. De ahí pasa por caja ya la jefa a dar un regalo. ¿Tenemos regalos, jefa? No tenemos nada. Yo le voy a dar un abrazo antes de que se vaya, que va a ser el regalo. Chiquillo, el máximo de corte de una sierra de mano, de 7 ¼, son 2 pulgadas y media. El máximo que vamos a cortar. Por eso el palo 2x2. Es tan útil este equipo para tabiquería. Y después tenemos la sierra de 10 pulgadas. Ya, esa. ¿Cuánto corta esa? El máximo. 3 y medio, chiquillo. 3 y medio. 3 y medio el máximo de corte de una sierra de banco. La gran ventaja de la sierra de banco nuestra es que si se presiona la hoja y se llegase a trabar, automáticamente el equipo desconecta, se detiene, por seguridad. Hay algunas que se traban y se levantan. Salen volando peligrosísimos. Lo hemos visto en algunos videitos nosotros. Y ocupa una hoja de 10 pulgadas. Dependiendo la hoja, la dentadura de la hoja va a ser el tipo de corte que podemos hacer. Entre más dientes, más fino, chiquillo. ¿Ya? ¿Perdón? Entre más dientes, más fino, chiquillo. Chiquillos, tenemos la ingleteadora también, la 1525. Es una ingleteadora de 10 pulgadas. La gran ventaja de la ingleteadora es que podemos trabajar madera y aluminio, chiquillos. Se ocupa en los dos tipos de materiales, dependiendo del disco. Tenemos que cambiar solamente el disco y la dentadura del disco. Si es para aluminio, siempre sobre 80 dientes. Para trabajar aluminio. Y para madera, dependiendo del tipo de trabajo, va a ser el tipo de dentadura del disco. Lo podemos encontrar en marca Dibuol. Va, Stanley y Dibuol. ¿Ya? La rebajadora de columna o rebajadora de encastre o tupí o fresadora, que tiene un montón de nombres. O router. La gran ventaja que tiene es que toma un cuarto. Viene con los coles, que es una pinza, no sé si alguien lo ha ocupado. Es una pinza de un cuarto. Y podemos trabajar el común de las fresas. La mayoría de las fresas, la más común es de un cuarto. ¿Ya? No viene con coles de media, chiquillos. Atento con eso. Tenemos una pregunta. Está prendido, dale. ¿Tu nombre? Uzi me llamo. ¿Uzi? Sí. Está complicado, está complicado. 22 corto el nombre mío, compadre. ¿Cuánto se puede mandar a afilar las fresas? Sí, es que se pueden afilar las fresas. Mira, por el valor que tienen las fresas y por el costo que sale afilar una fresa, es más barato que te compre una fresa nueva. No conviene afilar estas fresas. No, y nunca quedan bien. Te recomiendo que compres la herramienta nueva, lo que es la fresa. ¿Ya? Fue una bala la pregunta. ¿Perdón? La fresa también la elaborada. No, nosotros estamos, bueno, en un tiempo más vamos a implementar todo lo que es la línea de fresas, pero no las tenemos como repuesto. Lo que sí es el equipo, el equipo viene con cinco fresas ya que vienen para las más comunes, las que puede ocupar, que las trae el equipo. ¿Y hay alguna recomendación a nivel de fabricantes de fresas que con su equipo funcionan mejor o cualquiera? No, lo ideal es que busque una fresa de una marca conocida. Exacto. Sí, no... Pero, mira, teniendo toma un cuarto, cualquier tipo de fresa te va a servir con nuestro equipo. Lo ideal es que ocupen una fresa de buena calidad y de una marca reconocida para que tengan un buen trabajo y tengan quien les responda si es que la fresa tiene algún problema. ¿Viene llegando el joven? Sí, adelante. Vamos a partir de nuevo. Hola, mi nombre es José Ortiz. Chiquillos, y dentro de las herramientas, estas herramientas que se complementan con trabajo en madera, tenemos la pistola de calor. La pistola de calor es un equipo que se está usando mucho ya que en la construcción está prohibida la llama viva. ¿Se acuerdan que los eléctricos andaban con soplete y hacían sus curvas? Eso está estrictamente prohibido ya en las construcciones. La llama viva ya no existe. Por eso se ocupan pistolas de calor. Y tenemos el soplador que lo ocupan regularmente para limpiar los sectores donde están trabajando y donde tiene un montón de utilidad después de soplar y aspirar. Tiene dos usos del equipo. Dale. Quizá eso es innecesaria. Voy a ver un poco ignorante. Dale, dale nomás. No hay preguntas tontas, compadre. Tontos que no preguntan. ¿El calentador? ¿La pistola de calor? Sí, la pistola. ¿Ya? ¿Reemplaza el soplete para soldar en cafetería? No, no. No, este modelo no. Hay unos modelos, el modelo de E-Wall, la gran ventaja que tiene E-Wall, que trae una pantalla donde puedes ver la temperatura que estás trabajando y eleva más temperatura que este equipo. Existe. Existe. Pero no lo tenemos en lo que es línea Stanley todavía. Ya que en uso profesional es Stanley, no es necesario tener ese equipito todavía. Pero sí en D-Wall, que es industrial. Power. Power. Chiquillos, dentro de todos los accesorios que trabajamos, trabajamos brocas de percusión, brocas HSS, que son las brocas para metal, los discos de corte en concreto, discos abrasivos, los discos para cortar metal, piedra tenemos, acero inoxidable igual, los discos de laminilla, que son los destraslapados que le llaman comúnmente, y las hojas de sierra que en 10 pulgadas trabajamos hasta 60 dientes, y en 7 un cuarto hasta 40 dientes, chiquillos. Como cierre, la idea de esta pequeña capacitación es darle a conocer lo que son nuestra línea de producto Stanley para uso de madera. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, y me falta, chiquillos, los invito a que ingresen a nuestro fanpage Stanley Chile, donde hay muchos, va a llover, truenos, donde se hacen concursos y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer directo en nuestro fanpage, y cualquier tipo de consulta que tengan con los equipos, tengan alguna duda de las características, en StanleyTools.cl, lo pueden ver todo, ya que tenemos todos los equipos. Chiquillos, vamos a hacer algo práctico acá, vamos a armar un proyectito chico, no vamos a poder participar todos, pero necesito 8 personas. Ah, vamos saliendo de a uno, ya, ¿quién se anima primero? Ya, acá tenemos uno, equipo número A. ¿Quién va al equipo B? ¿Alguien más con caladora? ¿Para caladora, alguien más? ¿Usted, amigo? Caladora por aquí. Vamos, caballero. Chiquillos, todos usan los implementos de seguridad, que es lo más importante, chiquillos. Chiquillos, Adolfo, Adolfo es nuestro experto en lo que es el uso de todo tipo de herramientas, y él nos va a asesorar con esta práctica. Adolfo, todos tuyos. Detrás del mes son, caballero. Un error logístico tuvimos acá. Bueno, en esta capacitación que es práctica vamos a usar tres herramientas, chiquillos. Vamos a usar la caladora, lijadora y el taladro inalámbrico de 20 volt. Ese corte tiene que hacer, tiene que ponerse la antiparra, tiene que ponerse los guantes. Va a tener que hacer este corte. No tenemos ojos de repuesto. Correcto. Se nos acabaron ayer. Luego este corte y vamos a hacer la entrada. Dedos tampoco, chiquillos. No hay dedos de repuesto. Chiquillos, la gran ventaja de la caladora es que es velocidad variable. Y si inclinamos, esto es súper fácil. Si inclinamos su base, podemos ver los grados acá. Los grados del equipo, en qué grado estamos trabajando. La gran ventaja que tiene. Ya, caballero. Los dedos tienen que quedar todos en la mano. Allá, más. Eso, continúa el corte recto. Corte de acá. Puedes acelerar un poco más el paso sin ningún problema. Bien. Puedes acelerar un poco más el paso. No hay problema. Perfecto. Ahora vamos a hacer este otro corte. Vale, dile no. Usted no se... Usted después viene, ¿eh? Usted viene después, ¿eh? También te puedes, obviamente, guiar directamente por el corte que vas a hacer. Pero te aconsejo que ahora le haces andar antes de entrar. Te apoyas, haces andar y entras. Bien. La idea de hacer la capacitación un poquito más práctica es para que vean los equipos, sientan el equipo y se den cuenta que es un equipo de muy buena potencia. ¿Quién viene después? ¿Quién se anima? ¿Ya tenemos a uno allá? Vale, ya tenemos los dos. ¿Ya, Adolfo? ¿Cuál corte ahora, compadre? Caballero, muchas gracias. Le vamos a dar su premio, que es un abrazo mío. Ya, ¿quién venía ahora? Flaco, vamos. No, a usted le... Ah, verdad. Flaco, ahí tienen que esperar. Las damas primeras. Igual voy a hacer una acotación aquí, por ejemplo. Cuando son cortes rectos y con la hoja no puedes virar, siempre es aconsejable perforar para no forzar la hoja y que tenga una salida, obviamente, la hoja de la caladora. ¿Ok? Vamos, compadre. Bien apretada. Póngase aquí al lado mío, yo no muerdo. Y aquí miramos cómo trabaja. No, si le vamos a dar una fácil. Allá, allá le va a tocar a usted. Vamos, Flaco. Esta es tu guía, ¿ves? Dale nomás, no te preocupes si no vas por la línea. Tranquilo, no. Ya, Adolfo, aquí mira. Te tengo a la señora acá. ¿Su nombre cuál es? Clarita. Clarita, venga. Excelente, compadre. ¿Cómo estuvo el equipo? ¿Dónde está el micrófono? Camarita amiga. Allá está. Toma el micrófono. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué sentís? ¿Qué notaste en la máquina? O sea, yo tengo una, pero no es esta. Entonces no tienes. Entonces todavía no tienes una herramienta. No, no. ¿Cómo estás? Pero sí lo que entendí, o sea, el tipo. Yo, en este caso, estoy recién tipo en la casa. ¿Ya? Así que estoy en esa parte. O sea, no tienes mucho conocimiento de herramientas. Sí, pero no a nivel profesional. Ah, senador. Pero me estoy preparando para eso. Para ser profesional vas a tener que comprar estalde. Sí, eso ya está. ¿Ya? Para ajustar más plata. Ya, compadre. ¿Quién viene? ¿Quién dijo? Flaco, tú. Acá. Oye, tiene fuerza. Vamos, te tocó. Te tocó. Adolfo, ¿esta sale o esta queda? ¿Cuál queda? ¿Esto queda? Esto queda. Ya, 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 flaco. Este es tu corte. Ese es tu corte. Artículo de seguridad. Acuerda, ojos de repuesto no nos quedan. Dedos se agotaron ayer. Compañero, toma. Yo te ayudo con eso. Equípate por dentro. ¿Era de derecho a izquierdo? ¿De qué la voy a cortar? ¿De allá para acá? De si entre por aquí a cortar acá. Acá, ponte acá. Está ahí de espalda. Ponte los artículos de seguridad. Yo le doy con esto, por favor. Ya, compañero. Este es tu corte. Llegas acá y te cambias el corte hacia allá. Esta es tu guía, mira. Esa es la guía que tienes que llevar por la línea. Dale nomás, no hay problema. Vamos, dale nomás, dale nomás. Yo te cuido acá. Llega hasta acá. Vamos, derechito. Y usted cortó. ¿Cómo? Bien. Excelente. Ya, compadre. Ese es tu corte. Vamos, uno más chiquillo. Atrévanse. Usted pura risa. Usted va a salir después. Se ha reído de mí todo el rato. Se vamos ganando acá. Estamos más rápidos. Dale nomás, dale nomás. Apriétale. Dale. Excelente, compañero. ¿Bien? Compadre. Muy bien. Tome asiento nomás. Ya. Usted que no se me salva ya. Está escondiéndose. ¿Se me salió qué? ¿De Betalia Ortiz? ¿Sí? ¿José Ortiz? ¿Usted es Ortiz? ¿Gana premio entonces por ser Ortiz? ¿Ser familia? Toda la familia gana aquí. Cuidado. Mientras te ponen los artículos de seguridad. Sí, sí. Somos así. Mi familia. Son todos igual. Ya, compañero. Este es tu corte. Acá y acá. La puede apurar. Tiene una hoja de corte rápido. Así que puede apurar la hoja. Le puedes dar más velocidad si quieres. Si le das notas que está lenta. Vaya preparándose el siguiente. Lo voy a elegir yo porque no quieren salir. Tú vení después. Ta-tan. Estamos haciendo un arco acá. Termínalo. Dale al final nomás. Dale al final. Ahora vas hacia allá. Este va a quedar derecha. Este va a quedar derecha. Hicimos una pequeña curva acá, pero es un detalle moderno que le está aplicando. Excelente. Excelente. Cuéntenos. Cuidado. Se nota que es una máquina que tiene muy buen balance. No zapatea. Excelente. Es una buena característica. El corte, excelente. Es amigable el equipo. Es muy amigable. Es cómodo. Fácil de usar. Un poco ruidoso, pero es normal porque hay que usar conectores en los oídos. Es lo normal. Es una excelente máquina. Yo tengo otras máquinas Stanley, pero esta no la tengo. Bueno, la va a tener algún día. Ah, pensó que se la iba a regalar. Flaco, vamos. Gracias a ti. De ahí hablamos cuando terminemos, ¿ya? Ven, una máquina fácil de usar, amigable, chiquillo. Algunos, como es ruidosa la caladora, algunas personas le tienen miedo a la caladora. La caladora es muy amigable. Es fácil de usar. Allá, compadre. Chuta, derecho. Bueno. De todo es la viña del señor. Pongamos la cámara. La mesa no la vayan a cortar, que es de soinac. No te lo sé. Este es tu corte, ¿vale? Vamos, compañeros. ¿Quieres usarlas con crawl? No, les voy a explicar. Chiquillos, ¿han fijado que la caladora tiene acá tres posiciones? Las tres posiciones son para inclinar la hoja. Entre más inclinada va la hoja, el corte es más agresivo. Miren, supongamos, lo vamos a trabajar en cero. ¿Ven la velocidad del corte? Si lo trabajamos en tres. Fijen cómo cambió la velocidad del corte. Mucho más rápido. Es el sistema. Pero no aplica este sistema en cortes curvos. Solamente en cortes rectos. En cortes rectos la trabajamos en cualquier posición. Y en cortes curvos siempre tiene que ser en cero. No nos sirve el vaivén en el corte curvo. Vamos, coleguita. Esa es tu línea. Con ese queda más fino y acá queda más... No, no, no. La finura o la limpieza del corte te lo entrega la hoja. No el crawl. Eso te apura nomás. ¿Qué más viene? Tú. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto era tu nombre? No lo veo. Uzi, Uzi, Uzi. Después viene el Uzi. Excelente, compañero. ¿Cómo estuvo el corte? ¿Bien? ¿La máquina? ¿Había ocupado calabra alguna vez? ¿Sí? Bueno. ¿Qué te parece la calabra Stanley? Acá. Bien buena. ¿No te costó el corte? ¿Fue cómoda? Sí, cómoda. Rápida también la máquina. Excelente. Chiquillo, atento. La otra particularidad que tiene la calabra Stanley es que acá podemos guardar las hojas. Hay muchos que llegan a la compra y después van a pelear los foes. Oiga, me dijeron que iba a una hoja y no lleva nada. Aquí está. El Uzi. Vamos, Uzi. Vamos, Uzi. Ponte los nombres. Bueno, los nombres. Ponte los artículos de seguridad. ¿De dónde es el nombre, Uzi? Israelita. Israelita. Viene el Uzi. Va a ganar premio también, Uzi. Un abrazo mío fuerte y apretado. Este es tu corte, Uzi. Las gafas, por Uzi. No, es que... Ahí, ahí. Ojos de repuesto no nos quedan. Vamos, compañeros. La puedes tomar acá. Firme la máquina. Tu mano acá arriba. No expuesta la hoja. Vamos con el corte, Uzi. Estamos haciendo un nuevo tipo de corte. Fic-sac. ¿Quién viene después? Usted. Todos vamos a trabajar. Todos vamos a usar la herramienta. Bien, compañero. Bien, bien. Compañerito. Gracias. Un aplauso para la Uzi. Bien, Uzi. Bien, Uzi. Por su buen humor. Ya, caballero. Artículo de seguridad. ¿Quién viene después? ¿Qué me falta? Acá. Ah, está mirándome al otro lado. Usted, si ya lo vi. Oye, chiquillo. Un aplauso para ahí. Talo no había cortado con caladora. Bien, talo. Un pulso. Ah, como día domingo en la mañana. ¿A la piojera pasaste? Vamos. Ese es su corte derecho. Ese es su corte derecho. Esta es tu guía, mira. ¿Quién nos falta acá? Ahí los dos no han participado. Allá atrás estamos bien. Acá el caballero. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ya. Después nos repetimos. Después nos atornillaron. Acá nos está quedando un corte perfecto. Excelente. ¿Cómo está el peso de ese equipo? ¿Quién me robó el micrófono? Compañero, ¿tenía el micrófono? Acá está. Dele, para que todo el mundo lo escuche. Deme su nombre. ¿Cómo se llama usted? Luis. Don Luis, cuéntenos. Tiene buen peso y tiene buena estabilidad. Es cómoda la máquina, entonces. Claro. Tiene el peso más o menos parejo, porque si uno la coloca ahí, generalmente las máquinas hacen eso. Ya. Y uno ve que el primer corte va a la ría y empieza a dar bote. Mira, tenemos un detalle muy bueno. Sí. Tiene buena estabilidad. Eso quiere decir, recomienda estarle. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Bien. Gracias, papá. Ya, chicos, ¿qué me falta? Acá, cualquiera de los dos. ¿Se repita corto? ¿Cuál? Los vamos a repetir. Sí. No, pero atornillar vamos más rápido. Allá. Artículo de seguridad. Guante, antiparra, pechera. Zapato de seguridad. ¿Anda con zapato de seguridad? No. ¿Quién trabaja en carpintería acá? Ah, usted. Mi tío, Ortiz. Está la familia. ¿También UCI? ¿Carpintero? Bien. Ah, tenemos harto carpintero. Por eso nos vinieron a ver. Les doy las gracias de antemano por haber venido a nuestra capacitación. Ya, compadre. Este es tu corte. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? 15 minutos. Excelente ¿Primera vez? Sí, primera vez ¿Primera vez que viene a vernos nosotros? Sí, también ¿Primera vez que ocupo una calabana? Ah, un aplauso también, si es primera vez Y ocupo una máquina de verdad Una máquina de verdad, es tarde Bueno, te damos las gracias Aprovechemos que vemos otro al tiro Adolfo, hermano mío, ¿acá perforaciones? Sí, correcto, sin traspasar Sin traspasar, bueno, la mesa es de Home Center, así que sí, la podemos Toma el inalámbrico Con una broca paleta 20 Y perforamos La guía sobre las cruces ¿Aquí pasamos, Adolfo? No, ayúdanos acá entonces, Adolfo No tienes que pasar La mitad del terciado Vamos Vamos a hacer los cuatro acá ¿Quién viene después? A ver Acá ¿Saliste? Espera ¿Se fijaron? Estamos en percutor Tenemos que Destrabar, ahí vamos Acá estamos usando un taladero inalámbrico De 20 volt Con una broca paleta Marca D-Wall De 20 también Ahí estamos, yo creo Tenemos un enredo acá Estamos en vivo, así que esto puede pasar Prende La consulta El de 20 voltio O sea, la herramienta La potencia te la da la batería No Atento, miren chiquillos En lo que son los inalámbricos Dale nomás Trabaje usted Tranquilito En lo que son los inalámbricos Chiquillos La potencia El equipo lo entrega el voltaje O sea, tenemos más volt Tenemos más potencia Ahora La autonomía La entrega El amperaje De la batería Supongamos Si tenemos una batería De 1.3 amper Pero con un inalámbrico De 20 volt Y tenemos una batería De 2 amper Con inalámbrico Igual de 20 volt Tenemos la misma potencia Pero no el mismo tiempo De trabajo Por la autonomía De trabajo ¿Se entiende? ¿Sí? Además que todo el consumo Te lo da El tiempo de la ampera El consumo Es como Es bien difícil de calcular Porque tenemos que Tendríamos que ver Qué tipo de material Estáis trabajando Y si te cargas mucho O sea, hay un montón de factores Lo ideal Si te dan un trabajo liviano A un equipo A una batería Te puede durar alrededor De 3 horas y media A 4 horas Aproximado Vamos Vamos, apurémonos Ya, lo voy a empezar a apurar Estamos quedando sin tiempo Acá, ahora El precio de esta herramienta En el mercado ahorita Perdón, dime El precio de esta herramienta 75 aproximadamente ¿Ya? Estamos ¿Ya quién viene? No apuraron No apuraron Vamos Ahora 1, 2, 3 Ya Vamos, flaco Gracias a ti Gracias por participar Vamos Guantes Seguridad Seguridad Vamos Vamos, compañero No tienes que pasar Tienes que dejarlo así ¿Ya? Vamos Dale nomás Poco más Poco más Muy poco Acá Acá Tenía que hacer 4 Tomá Tomá El pulso Acá Por este lado Dale nomás Dale nomás Dale nomás Muy poquito Dale otro Un poquito más Ahí nomás Casi pasamos Al otro lado Dale Dale estos dos Al tiro Vamos Ya ¿Quién va a ayudarme a armar? Ya Allá Don Luis Don Luis, ¿cierto? Vamos Don Luis Ahí estamos Coleguita ¿Su nombre es? José José Somos Tocayo Tocayo Muchas gracias Gracias por participar Vamos Luis Los elementos de seguridad Que es lo más importante ¿De el accesorio? La gran ventaja La gran ventaja que tiene accesorio Que es The Wall Es que Supongamos Cuando armas muebles Tienen una herramienta Para hacer la guía Y el avellanado Y tienen otra para atornillar Supongamos Guía y avellanado Quiero atornillar Punta Y tenemos Dos herramientas Y no evitamos Tener una herramienta Andamos con un puro inalámbrico Y un accesorio Que cumple Las tres funciones Hacemos la guía Avellanamos Y podemos atornillar ¿Qué vamos a hacer ahora Don Luis? Vamos a Hacer la guía Don Luis Estos dos son los techos Estos son los laterales Este es el frontal Se supone que esto va Acá ¿Ya? O acá O acá Medimos con un elástico Colega parece Alojalo más Ponga Ah ya sé Esto va abajo Este va abajo Y ahí nos queda Bien Ponga Ponga Don Luis Si se fijan Ahí Don Luis Está haciendo la guía Y a la vez Está avellanando Hizo Hizo como dos Trabajos en uno Y eso que Ahorra tiempo Y el tiempo Para nosotros Que trabajamos Es Platita Los tornillos están Tornillo Adolfiño Ahí están En las cajitas Don Luis ¿Tiene imán o no tiene imán? Algo tiene Lleva dos Vamos ahora Don Luis Ahí nomás Don Luis Si no tiene que caer Perfecto El que quiera Llevarse la casa Después Se la vamos a regalar Pero va a tener Que andar Todo el día Con la casa Y les diré Que pesa harto Vamos Luis Aquí abajo Ahora Pongale Nomás Al ojal Acá la tenemos Es que son De manos pie Que son iguales No importa Luis Pongale El de abajo Que nos está pillando El tiempo Adolfo Adolfo Los palitos Dale Ahí nomás Don Luis Ahí nomás Don Luis Ponga esto De abajito Para que fijemos La base ¿Qué más Es bueno Con el atornillador Después viene Usted Terminamos acá Con Don Luis Y ahí le toca a usted ¿Ya? Dale Dele parejo No me vaya a atornillar El dedo a mí No más El otro lado Don Luis Y estamos Listo Que nos va a pillar El tiempo Y ahí nos reta ¿Qué tal El equipo Luis Bien Vamos No No El adaptador Se vende Por separado Es un accesorio Pero es de la línea De igual A los que vinieron Al curso Les voy a dar Un abrazo Cuando se vayan Y les voy a decir Muchas gracias Vamos Pero usted va a ser La guía ¿Qué tiene que hacer aquí? Ah Artículo de seguridad Yo garantizo Que si compran Una herramienta Stanley Les va a cambiar La vida Me puse la camiseta Ahí chiquilla Vamos ¿Su nombre era? Eduardo Don Eduardo Es distinto No sé si llegaste Un poquito tarde De tu parecer Mira Vamos a repasar esto Chiquillos Para los que llegaron tarde Que es un buen detalle Chiquillos Dentro de nuestra línea De nuestra marca Tenemos Tenemos tres marcas Que trabajamos nosotros Black & Decker Stanley Y DeWall Black & Decker Está hecha para un uso liviano Un uso hobby Stanley Un uso profesional Y DeWall Un uso industrial Si lo podríamos ver En este cuadro Uso ocasional Que es Black & Decker Una a tres veces Semanales Chiquillos Una a tres veces A la semana Y el Starley Que es uso profesional Cuatro horas diarias O sea un contratista DeWall Ya estamos hablando Industria Minería Uno que genera Podemos trabajar Una jornada de trabajo Que son ocho horas diarias Que mi jornada de trabajo Son como dieciséis O sea trabajo dos veces ¿Cómo estamos? ¿Qué le falta? Aquí Se tira hacia adelante Bueno Eduardo Y podemos girar ¿Dónde? No 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 Era un chiste Se están burlando A nosotros Ya no nos vamos a invitar más Ya nos van a ir Regalos Sacados Cuesta trabajar Con guantes Yo le ayudo Yo le voy a poner Los tornillos acá No Yo le voy a regalar Los guantes Para que los use entonces ¿Ya? ¿Cómo nos queda? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Excelente Estamos a cuatro minutos Acá nos vamos a ganar El premio Limón Ni lo terminamos Excelente Don Eduardo ¿Su premio? Un abrazo mío Chicos quizás no terminamos El proyecto Pero vamos a seguir Este otro año En la sexta feria De capacitación Yo me lo voy a llevar A la casa Y lo voy a terminar Chiquillos de antemano Ya que nos quedan Cuatro minutos De antemano Le doy las gracias Por Como Como empresa Gracias por Por haber asistido A no acompañado Y a nombre de la compañía Los invito A conocer nuestro stand Tenemos tres Stand de Stanley Black & Decker Y D-Wall Y en D-Wall Estamos mostrando Una línea nueva Chiquillos Si se acercan Que es la línea Plex-Wall Que son baterías De 60 V Y de 6 Amper Chiquillos Imagínense 20 V ¿Para cuántas horas De... 60 V Mira 60 V Estamos imaginando Que nos estamos Acercando A una herramienta Con cordón A ese nivel Estamos ya Al 60 V ¿Cuántas horas Podemos trabajar? Es muy difícil Calcular Dependiendo El trabajo Supongamos Si estás Solo atornillando Te saca El día completo Sin problema Sin problema Sin problema Chiquillos Ese es el proyecto Que ustedes hicieron Con mi compañero Le damos las gracias Chiquillos Por habernos acompañado Adolfo Se quiere despedir ¿Quién se llevó el micrófono? Ah, ya Algunas palabras emotivas Chiquillos Muchas gracias Muchos de ustedes No habían utilizado Alguna herramienta Lo hicieron súper Estuvieron motivados Y aquí está el proyecto La casa de Chile La casa de Sodimac Así que gracias Gracias a ustedes Chiquillos El que quiera la casa Se la puede llevar Nosotros con todo cariño Se la regalamos Es liviana Lleven las livianas La hicimos en En Chorguan Es Chorguan Chiquillos Muchas gracias Que estén muy bien Y tengan un excelente día Compañeros Chiquillos Vayan a vernos al stand Vamos a estar en el stand Pero Es que Nos quedan Dos capacitaciones más Chiquillos Si no Se la regal Chiquillos Que estén muy bien Tío Tío Vaya a verme al stand Vaya a verme al stand Estoy en el de Black and Dick Vaya a verme al stand Gracias Muy buena grabación Vaya a verme al stand